En días anteriores, en las instalaciones del Infocentro Casacay, se llevó a cabo la primera brigada de sedulación en la parroquia, en donde se beneficiaron niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, obteniendo su cédula de ciudadanía. Se está dando esta brigada de sedulación para personas con discapacidad especial, para tercera edad, niños y niñas, que se han dado cita a las personas que para el día de hoy puedan sacar su cédula, ya sea por primera vez, en renovación, por pérdida o por caducidad. Esta gestión, que fue realizada por parte del vocal del gobierno parroquial, fue hace aproximadamente un mes, bajo un listado que fue entregado al registro civil. Un mes realicé las inscripciones respectivas, nos dejamos con un listado en el cual yo entregué el registro civil y las personas que están aquí son las que les he llamado para que se acerquen y poco a poco están llegando para que sean beneficiarios, para que puedan sacar su cédula. De su parte, los beneficiarios dicen que esta es una buena gestión y es que, según en más altos, la facilidad que se está brindando para realizar estos trámites permite no tener que viajar y estar expuestos a contagiarse del coronavirus. La misma opinión comparte Micelia Patiño y Eduardo Maldonado, beneficiarios de la Brigada de Sedulación. No tenemos gastos de tarienda pasaje ni a Machala, gracias a Dios por la Junta Parroquial que tenemos aquí. Lo sacar a Machala, imagínense el inconveniente que tiene que pasar, madrugar o toca de comprar turnos. Según se supo, se continuará gestionando para contar con la Segunda Brigada Móvil de Sedulación para las personas que aún no han podido obtener su cédula.